Me estaba muriendo y ellos me salvaron, pero una persona me abrió los ojos y me dijo que todo eso no era cierto. Una inspiración a The Ghost in the Shell, el alma de la máquina. Comenzamos con el tutorial, empezaré por la mitad del rostro, aplicando un primer para que dure más la base y se vea más lisa la piel. Y luego con un pincel biselado, como estáis viendo, me estoy haciendo la ceja bastante marcada con una sombra negra. Una vez hecha, voy a aplicar corrector blanco debajo para hacerla un poquito más perfecta. Y con ese mismo corrector voy a aplicarlo por todo el párpado móvil y fijo para que la sombra dure mucho más y se vea más el color. Con un pincel biselado, con el que utilizamos anteriormente, voy a marcar la cuenca y la esquina del ojo con la misma sombra negra. Una vez marcada, voy a ir subiendo por la cuenca, voy a subirlo un poquito y a rellenar la esquina con la misma sombra. Con un pincel plano, vamos añadiendo más sombra negra y a la misma vez, vamos difuminando. Con un pincel plano, voy a aplicar una sombra dorada, aunque no se note en el vídeo, es color dorada. Y lo voy a aplicar en el párpado móvil, como estáis viendo, y a la misma vez, lo voy a integrar con la sombra negra para que no queden cortes. Con un pincel para difuminar, voy a aplicar esta sombra color fucsia, empezando por las esquinas y terminando por el medio. Y luego, con el pincel que utilizamos anteriormente, vamos a difuminar con un poquito de sombra negra, para integrar los colores. Con un pincel biselado, voy a hacerme un delineado, no muy marcado. Y también voy a delinear la línea de agua de abajo. Para ir terminando esta parte del rostro, voy a aplicar una base de maquillaje del mismo tono de mi piel. Para ir terminando esta parte del rostro, voy a darme puntos de luz con el corrector, y con la sombra color fucsia, voy a hacerme las acciones. No me aplico máscara, ya que llevo extensiones en las pestañas, y es malo aplicarse la máscara, pero vosotras podéis ponerla. Comienzo con la otra mitad del rostro, aplico primer, y todo el pálpado móvil y fijo aplico el corrector, para que se siguen las sombras y se vean más. Como veis, empiezo a poner sombra negra por todo el ojo y la llevo hasta más allá de las cejas. A la misma vez voy aplicando y difuminando. A la misma vez voy aplicando y difuminando. Me aplico en el rostro la misma base que me apliqué antes. Lo hago así para más facilidad. Como cada parte es diferente, es mejor hacerlo así. Luego con el pincel anterior, aplico debajo de los ojos y encima de toda la sombra negra, un pigmento que tiene dos colores, según con la luz en la que lo mires. Puede ser de color marrón o verde. Y cuando lo aplique, voy a difuminarlo con la bruchita que utilicé con la sombra rosa fusio para poder integrar todos los colores y seguir la gama. Y sigo difuminando con la sombra negra. Pues bien, llega la parte más difícil. Empiezo a hacer el hueco con un lápiz negro y voy aplicando zonas más negras. Como veis, lo estoy haciendo bastante irregular. Podéis hacerlo como queráis. Voy aplicando las zonas negras y por los bordes voy difuminando con la sombra negra. Voy a darle un poquito más de profundidad. Y con un lápiz blanco voy bordeando todas las líneas para hacerlas más realistas. Luego con un lápiz color dorado voy a hacer ya lo que es ruletas, engranajes, chapas, todo lo que es una máquina por dentro. Esto ya es a vuestra imaginación. Las ruletas y los engranajes van a ir rellenos de color dorado y los huecos los vamos a poner en color negro. Y las chapas las rellenamos con un color plata. Como veis, hago las facciones de esta mitad con el mismo color. Ahora me estoy aplicando una sombra de ojos en los labios. Es una sombra color cobre. Ahora la estoy difuminando para que no se vea tan tan perfecto. Estoy aplicando en el rostro la sombra negra para que se haga así un poquito más desgastado. Encima de esa sombra negra estoy aplicando lo que es el pigmento de los dos colores. Y ahora encima de las facciones estoy aplicando un pigmento también del mismo color, rosa fucsia, en todas las zonas que tenga color rosa. Y bueno, este ha sido mi maquillaje. Si os ha gustado no dudéis en darle like y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por vernos. Gracias por vernos.